Cuere, 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 cuere. Algo que le guste mucho al cachorrito. Comer. ¿Sí se le nota? Le tengo que dar aparte, a él se lo pongo abajo y a los otros le subo arriba porque si no se acaba la de todo. ¡Tragóncín! ¿Y que no le guste? Es el que hace...